La importancia del ensayo Hemos venido hablando acerca de la importancia del ensayo porque es a través del ensayo que los estudiantes pueden interpretar bien una obra musical cuando no hay ensayo, no hay ensamble y no hay música, no hay nada Cada uno de ustedes ha sido consciente del trabajo individual que hemos tenido que realizar que yo los he tenido que sacar de sus clases y hemos tenido que enseñarle a sus maestros que también ustedes pueden aprovechar un poquito el tiempo en algunas cosas que también son importantes como el ensayo Estos ensayos individuales nos han ayudado a que nosotros podamos adquirir afecto por el arte y adquirir también esa defensa que requiere todo artista porque es que cuando hay conciencia de eso el artista empieza a darse cuenta que vale mucho y empieza a luchar por lo que es cuando una persona tiene conciencia de lo que es lucha por lo que está convencido cuando un artista está convencido de las cosas también utiliza los valores que aprendí en pro de lo que quiere hacer en pro de una construcción en este caso una construcción musical ¡Gracias! 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 Para mí no te paga, que yo te quiero besar, en aquel sol que veas, y así no puedo llegar. Para mí no te paga, que yo te quiero besar, en aquel sol que veas, y así no puedo llegar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.